Se hace más de cuatro horas de cero, ¿eh? Si quiere haber sido para sentarse acá ¿Se hacen lo que se puede, mi hijita? Que no hay mucho allá allá Si no le gusta la atención, vaya a una clínica privada Esto no es gratis Lo que ganás acá te lo pagamos nosotros, hija de puta Ya que soy hija tuya, ¿por qué no me aumentás el sueldo?